Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza un nuevo programa de Tarjeta Roja por la pantalla de BTV. Como todos los jueves, aquí estamos otra vez para poner un debate de jóvenes políticos en la televisión uruguaya. Y ya nos estamos arrimando cada vez más al 27 de octubre. Queda un mes para que se venga la primera elección nacional, la del 27 de octubre. Digo primera porque todo hace indicar, según las encuestas, que vamos a terminar en un ballotage el 24 de noviembre. Y estamos a un poquito menos ya de dos meses de ese 24 de noviembre. Recta final para la campaña electoral, recta final que obviamente va a tener de a poco cada vez más actos y cada vez más presencias de las fórmulas presidenciales en las calles, en las ciudades y en el contacto más cercano con la gente en lo que normalmente uno asocia a una campaña electoral, que son los actos políticos. Hoy tenemos mucho para hablar. Ha pasado mucho en esta semana. Desde la presentación de Gabriel Odone como futuro posible ministro de Economía en el Frente Amplio en caso de que garne el gobierno Yamandú Orsi. Desde lo ocurrido en la jornada de ayer miércoles con el pedido de desafuero por parte de la justicia al senador Charles Carrera y la renuncia unas horas más tarde después tras presentarla al secretariado del Frente Amplio del ex senador. Bueno, ha pasado mucho y queremos hablar un poquito sobre eso. En el arranque de Tarjeta Roja comienzo a saludar a quienes hoy nos acompañan. Dos mujeres de un lado, dos hombres del otro. Por aquí Martina Casas, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nicolás? Bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo ha sido por ahora todo? Muy bien. O sea, veo una campaña muy, para mí, bastante aburrida en el término de ideas. Aburrida. Aburrida en el término de ideas. Hace una semana atrás decíamos que la calle Herrera decía que no había todavía campaña política. Y después está Da Silva, Da Silvera que dice que está, ¿cómo es? Que está quedando larga la campaña y pasa cada vez más rápido, pero sí, se está quedando larga. Y todavía queda un mes en realidad para poder llegar a la elección, ¿no? Bueno, muy bien. Agustina Castro, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo están todos y todas? Te faltó también en las cosas que sucedieron esta semana. Ayer se presentó la lista 609 con una diversidad impresionante. El martes. El martes. El martes. Estás perdida. Estás perdida. Hoy es jueves. Hoy es jueves. Es verdad. El martes, está bien. El martes se presentó la lista 609. Es verdad, sí, es un dato también. Con una diversidad impresionante de compañeros y compañeras de todos los pelos. Richard Reed, Blanca Rodríguez, el Pacha Sánchez, Colete Spinetti, la maíz Susana Andrade, Gerardo Nieto, Mario Carrero, Ana Prada, de todas partes vinieron personajes que, bueno, les interesa y consideran que el espacio para cambiar la realidad es el espacio 609. ¿Cómo fue el término que utilizó? ¿Personaje de todos los pelos? ¿Personaje de todos los pelos? Como usted y como yo. Discriminan a los que no tienen pelos. Muy bien. Bueno, no me siento así de esa manera. Bienvenido, Enzo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Cómo está, Nico? ¿Todo bien? Enzo Ventangur por el Partido Colorado. Bueno, sí, movida la cosa, ¿no? Y sí, y en el Partido Colorado nunca paró, desde la interna que venimos militando y ahora desde la interna que pasó... Presentaciones de programas de educación hizo Robert Silva esta semana también. Exacto, primero presentamos de seguridad, presentamos de educación. Lo bueno que muestra el Partido Colorado es que tiene referentes técnicos en todas las áreas y es lo que venimos proponiendo hace rato, ideas y propuestas programáticas. Presentamos programas de gobierno a la corte electoral. Es verdad. Esta semana también. Muy bien. Bueno, Gonzalo Gómez, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo estás, Nico? No sé si empezar por el lado de Gandini, que lo vi con una conferencia... A ver, ¿cómo lo podíamos catalogar? Victoriosa, tal vez, hacer miércoles, por el caso del pedido de desafuero de la justicia a Charles Carrera, porque esta es una investigación que llevó adelante el senador nacionalista y le podría hablar también de la fórmula que sigue la recorrida, ¿no? Que está, por ejemplo, en algunos puntos del interior. Bueno, sí, en realidad hace ya más de un año y medio que se formó la Comisión Investigadora por este caso de irregularidades en el Ministerio de Interior por parte del senador Charles Carrera. Y, bueno, un año y medio tuvimos que esperar para que la fiscal pida el desafuero para poder investigar y poder acusarlo formalmente al senador, hecho que dio la renuncia, ¿no? Entonces, pasado ese año y medio, de mucho estudio, mucho trabajo, de exponer las medidas y el porqué, sabiendo que Fernando Pereira hace dos años decía, el 30 de agosto de 2022, decía que Charles Carrera iba a salir ileso de todo esto, bueno, yo creo que el archivo un poco que no estuvo tan bueno y ahora va el Senado a votar el desafuero de Charles Carrera. No es necesario. Renunció, pero el Senado tiene que dar lugar a esa renuncia, como pasó con Penadez, que renunció... Bueno, claro, pero a la renuncia y no al desafuero en este caso, ¿no? Sí, claro, pero renuncia y tiene que eso. Y, bueno, el sábado tengo a la fórmula en mi barrio, en el Cerrito de la Victoria, a Balea, a Ripoll y a Delgado, así que seguimos con las recorridas. Bueno, muy bien. A propósito de este tema de Charles Carrera, ¿consideraciones en el MPP, Agustina? Sí, esto que traía Gonzalo, ¿no? Que es un proceso que empezó hace dos años y, bueno, como dos lecturas. La lectura del Partido Nacional es que, bueno, hubo que esperar que la justicia laudara y que demoró un año y medio. La lectura más clara y con sentido más lógico es la otra y es, aún más de las elecciones, es muy fácil sacar la carta y que la fiscalía pida el desafuero de Charles Carrera. Esto claramente es una jugada política por parte del Partido Nacional, específicamente de Gandini, que, bueno, no sé qué puesto le estarán ofreciendo desde el Partido Nacional. En realidad, Charles Carrera, el proceso para, capaz, los y las que nos están viendo, capaz que no lo recuerdan, es el caso de los Hernández. Charles, mientras fue parte del Ministerio del Interior, ofreció a un hombre víctima de una bala perdida, de una fiesta privada de un oficial de policía, asistencia en el hospital policial y tickets de alimentación. Bueno, hoy día esa persona va en contra del Ministerio por eso y, bueno, la gente elige a sus representantes para que obren de buena fe y estar a veces del lado de las más humildes tiene sus consecuencias y Charles Carrera las va a asumir, renunciando al Senado y yendo a la justicia, como lo que es, que es parte de las grandes mayorías y va a ir a la justicia como hijo de vecino. Todavía, capaz que Gonzalo tiene algún dato que a mí me faltó y que al MVP le está faltando, él dice que Charles Carrera no sale ileso hasta que la justicia determine lo contrario, Charles Carrera es inocente. Bien, vamos a sumar un dato a lo que decía precisamente Agustina. Bueno, ayer cuando se da la renuncia, que de hecho se pone a consideración del Secretariado del Frente Amplio, Charles Carrera dice primero que esa actuación que se hizo en su momento, año 2013, para la atención de esta persona, de Víctor Hernández, una persona que vivía en La Paloma, en Rocha, que sale a la puerta de su casa y que recibe una bala perdida desde la casa de enfrente, presuntamente ejecutada por un policía, lo que señala Charles Carrera que en aquel momento se decisió, fue una decisión institucional y humanitaria. Y después lo otro que también señaló ayer cuando habló con los medios es que de alguna forma en su rol de abogado no comparte el análisis que hizo la Fiscalía respecto a este tema. Porque además, perdón, porque esto de decir, capaz que queda medio colgado, sino decir, ah, es una jugada política, es muy clara la jugada política, esta denuncia que, bueno, que Gandini se enfoca en llevar a cabo, viene después, un mes exactamente después de la denuncia que hace Charles Carrera sobre la venta del puerto que hizo este gobierno a puertas cerradas, y esta sentencia sale un mes después que Charles Carrera le pide al fiscal de corte que revea la definición de no investigar el celular del presidente Luis Lacalle Pou, en la investigación en la que también está incluido Charles Carrera, porque este gobierno, no nos olvidemos, que la justicia determinó que Charles Carrera fue perseguido y fue espiado en democracia para conseguir información personal de él y apretarlo para retirar a la denuncia que hizo en contra de la venta del puerto. Sí, sí, lo habló ayer también. Exacto, un mes después de que Charles dice, bueno, capaz estaría bueno que la Fiscalía revea el poder revisar el celular de Lacalle Pou, sale esta resolución a 32 días de la elección nacional. Pero no importa, nosotros agarramos, renunciamos, si consideramos que tenemos que ir a la justicia como cualquier hijo de vecino, Charles Carrera tiene una gira enorme por el interior, mañana se va a cerrar o largo, va a seguir militando para que Yaman Duor si sea presidente y que no vuelva a pasar esto de que gobiernen por cinco años gente que espía a senadores de la oposición en democracia. Benzo, ¿a vos qué te parece esto que pasó? No, yo quisiera quitarle un poco la idea de los tiempos que tiene la justicia, acá la investigación tiene su tiempo, no me apuraría ni a decir que es inocente o culpable, si pongo en duda que fue una decisión institucional, evidentemente la fiscalía entiende que hay elementos para investigar, hay elementos de que el accionar fue dudoso. Y pongo una duda en eso de Charles Carrera haciendo militancia por Yaman Duorzi, ¿qué pasa donde la justicia determine que efectivamente es culpable? ¿Cómo queda eso? Por ejemplo, en otros sectores políticos lo que se hace en estas situaciones es apartar a la persona, al menos hasta que la justicia declare su inocencia. Bien, Martina. Bueno, como decía Agustina, hay mucha coincidencia y en caso de la duda de Benzo, yo creo que la tranquilidad para el pueblo uruguayo de que una persona renuncie a su fuero porque sabe que está yendo con la honestidad que ya ha ido a declarar, que nunca se ocultó detrás de los fueros, como fue el caso de Manini Ríos, para no ir a declarar a la justicia, o que sale unos días después de esta situación, después de que le extiendan la prisión por un año más al ex senador Penadez, que ya lleva 25 delitos por abuso, acoso, trata de personas, pago por actividades sexuales. Entonces, estamos hablando de que parece ser ya esto del litigio como forma de manipulación política. Lo de Penadez está claro, que es una persona que utilizó a todo el Estado a su favor para favorecerse a sí mismo, para protegerse de un juicio y para perseguir a las víctimas. Y en este caso están tratando de usar una situación que fue humanitaria para desprestigiar a un senador que la verdad que tenemos toda la tranquilidad y por eso es que renuncia a su fuero para poder realizar el procedimiento correcto y no nos cabe duda que va a ser declarado inocente. Y en el caso de que no lo sea, esto es una maniobra política porque es verdad, no es coincidencia el día, la hora, en el momento que sale esto, estamos a muy pocas semanas y como decíamos, nos está quedando larga la campaña, no están discutiendo ideas, entonces están atacando a las personas. Bueno, bien, ahora hay que ver... ¿Me dejás un comentario de lo que dijero? Sí. Acá demuestra que lo político está por encima de lo jurídico. Cuando acusan a senadores del Frente Amplio o a actores del Frente Amplio es una jugada política. Ahora, cuando es para este lado, no, está bien, la justicia, la fiscalía actúa siempre bien y correcta bajo objetividad. Y después, ¿no?, decir que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cuando todos acá... Gustavo todavía no está condenado. Y yo no digo que es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero la trama sí se comprobó, y si hay personas procesadas que sí son de funcionarios de tu gobierno, Gonzalo. No, no, pero la justicia no declaró, no laudó, como en este caso de Charles Carrera, y acá Charles Carrera es inocente a que se demuestre lo contrario y Charles Carrera con el pecho inflado va a salir a hacer campaña por Germán Duorsi. En la lista tendría que haber renunciado también. Pero no está imputado de nada, Charles Carrera. Con Charles Carrera que hace dos años que lo están investigando a Charles Carrera. Y además de que todavía sigue la foto de Charles Carrera, en la lista, es tercero candidato al Senado. Si quiere ser honesto, debería también renunciar a ser candidato al Senado. Y no lo hace, y sin embargo va a seguir recorriendo lo que llaman Duorsi. ¿No? ¿Esa es la gente que está, que rodea al Frente Amplio? Ayer en el Frente Amplio confían en que Charles Carrera, como decía Martina, o sea, es inocente o no cometió errores en lo que ocurrió hace muchos años atrás y que de no haber una imputación o una formalización por parte de la Fiscalía se va a mantener en el tercer lugar de la lista al Senado por el espacio 609. Yo sé que no es el tema del debate del día de hoy, pero creo que se armó como una tertulia que no me gustaría dejar algunos temas como ahí descolgados. Charles Carrera es el tercer candidato al Senado por el MDP, eso es verdad, para el Partido Nacional es lo mismo por lo que se lo imputa a Charles Carrera que por lo que se lo imputa a Penaés, a priori es lo que entiendo del discurso que trae Gonzalo, que es que la justicia tiene que tratarlo de la misma forma. Nosotros salimos a decir con el mismo discurso, con el mismo discurso que dijimos que la justicia tenía que actuar a la hora de condenar, por ejemplo, a Penaés o por ejemplo a Azteciano, por ejemplo a Marcet, o no sé hasta qué hora tengo como para nombrar todas las cuestiones por las que se les ha imputado a los personajes de este gobierno. Bueno, de la misma forma nosotros creemos que la justicia tiene que investigar a Charles Carrera y por eso renuncia a sus fueros, porque si no, Valentina Dos Santos, por ejemplo, le tendría que preocupar de la misma forma a Gonzalo o al Partido Nacional y no lo hace. Entonces me parece que los hipócritas acá son ellos. Charles Carrera va a ir a la justicia y se lo va a investigar a fondo. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario y va a seguir militando por Yaman Duorce. Bien, bueno, cerramos el tema de Charles Carrera, que lógicamente no es para debatirlo, sino para que cada uno dé su opinión, más allá de que lógicamente pueden también a veces no estar de acuerdo con lo que se señala de un lado y del otro. Otro de los episodios que también ocurrieron esta semana, y les voy a pedir brevemente una reflexión, es que Yaman Duorce ahora sí ya públicamente designa un ministro de Economía en caso de llegar al gobierno, y es Gabriel Odone. ¿Qué te parece a vos la elección, Martina? Era como medio acantado, ¿no? Él viene trabajando desde abril con Yaman Duorce. Yo creo que puede generar algunos desacuerdos por parte de algunas personas del Frente Amplio. Ya pasó, ¿no? Constanza Moreira manifestó su... Sí, Constanza Moreira, pero ya pasaba también con Astori, que no todo el mundo lo amaba, digamos, dentro del Frente Amplio, pero tarde o temprano lo que se necesita es una señal de solidez, una señal de unidad, y bueno, si el equipo... Quien termina elegiendo el equipo siempre es el presidente, más allá de todo. Entonces, bueno, si el equipo elegido por Yaman Duorce es Gabriel Odone, yo creo que está bien, está acorde además, porque el Frente Amplio tiene un programa, Gabriel Odone lo conoce, y era para dar una señal, uno, hacia la interna del Frente Amplio, y otro hacia el exterior, porque están corriendo, se está haciendo como mucho, digamos, se está haciendo como que el dólar por el plebiscito se está disparando, cuando en realidad se disparó el dólar regionalmente, poco tiene que ver con el plebiscito del PIT-CNT. Sí, se habla de fuga de capitales. Fuga de capitales, eso es muy común antes de cualquier elección en todo el mundo, de que haya un movimiento entre los capitales, el tipo de cambio, se venían quejando del atraso cambiario, entonces también hay una modificación respecto a eso. Entonces, yo creo que era una señal sobre una política económica, una estabilidad, es un ministro más bien de centro, es un ministro más bien moderado, para lo que algunos sectores, por ejemplo Constanza Morero, por decir uno, esperan, pero yo no espero otra cosa que un gobierno del Frente Amplio con mucho diálogo y que va mucho más allá de su ministro de Economía, ¿no? Tiene un programa y ese programa se puede cumplir, se puede cumplir incluso, como dijo Gabriel Odone, no es el fin del mundo el plebiscito, si sale o no sale, lo más probable es que no salga, pero todo lo que se quiere hacer se tiene que cumplir, y Gabriel Odone viene hablando de cómo hacer crecer al país y distribuir a la misma vez, y me parece que eso es la premisa fundamental del Frente Amplio. Al oficialismo, ¿qué le pareció la designación de Odone? Empiezo por Enzo. A priori, si uno nos dejaba medio, medio, digamos, tranquilo, como decía Adolfo Garcet, más al centro en el Frente Amplio que Odone no hay, sin embargo, estamos viendo que se está contagiando un poco de Orsi esta idea de relativizar las cosas, dice que el plebiscito no es el fin del mundo, pero sí que es un error, y eso nos deja la duda de qué tan capacitado está para llevar el saco de Astori y ponerle un freno a los más radicales del Frente Amplio en un eventual gobierno. Por otro lado, también deja el descubierto de las contradicciones que veíamos previamente, cuando todavía no estaba oficializado y decía que se debería, por ejemplo, flexibilizar los consejos de salario y enseguida el candidato lo contradijo. Es un tema que genera media tranquilidad, pero por otro lado, otro tipo de dudas. ¿Y a vos, Gonzalo? No concuerdo. Para mí, la designación de Odone es decir que gobierne la inestabilidad, porque Gabriel Odone hace un año le aconsejaba a la bancada del Frente Amplio no apoyar la reforma del PIT-CNT. Hace unos meses declaraba públicamente que la reforma del PIT-CNT era inconveniente y muy grave de aprobarse para el país. Hoy, cuando fue designado esta semana candidato a ministro por el Frente Amplio, al lado de Carolina Cose, llamando Orsi, diciendo que no era el fin del mundo, relativizando y teniendo a toda la ala comunista del Partido Nacional en contra de la designación de Gabriel Odone. O sea, el Frente Amplio, siendo gobierno, ¿se va a parar de qué lado? ¿De la certeza? ¿En algún momento vamos a saber cuál es la política económica que pretende el Frente Amplio? O como decía Odone o decía Yamandú, que este gobierno viene por buen rumbo. ¿Cuáles son las políticas que ha planteado Odone? Porque la verdad que la conferencia dio un poco de pena, porque en ningún momento se plantearon cuáles han sido los lineamientos, el rumbo económico que va a darle el Frente Amplio en el caso de gobernar. O sea, la verdad que es eso. Para mí Odone es inestabilidad en el gobierno del Frente Amplio. Agustina, por último. El programa está a un clic de distancia, Gonzalo lo puede ver, y ahí están los lineamientos económicos del Frente Amplio. No necesita que se los diga Odone en una conferencia de prensa. Por otro lado, creo que me pasa con esto, estoy totalmente de acuerdo con la designación de Odone, confío ciegamente en el criterio de Yamandú Orsi y de su equipo asesor, sobre todo el jefe de campaña, el compañero Alejandro Pacha Sánchez. Confío ciegamente en ese criterio. Y si ellos consideran que Gabriel Odone es el ministro de Economía mejor para el Uruguay que se viene por estos próximos cinco años, ese ministro voy a militar. Por otro lado, me pasa así con estos personajes que salen a decir, bueno, ahora, ejemplo, con Taza Moreira, que fue el que se trajo, que me parece, ahora somos súper revolucionarios, súper de izquierda, para criticar a un mes de las elecciones al ministro que designa a Yamandú Orsi. No fuimos tan revolucionarios y de izquierda durante cuatro años con el gobierno de turno que le niega el repetir el plato de comida a los niños en las escuelas, por ejemplo. Entonces, no fuimos, hay algunos personajes que se quedaron muy guardados, que no fueron en oposición durante el gobierno de la coalición multicolor, pero que ahora sí somos todos súper revolucionarios y súper de izquierda. Y me parece muy confuso también el discurso de Constanza Moreira, de, bueno, los ministros tendrían que ser políticos, no tendrían que ser de la academia. No estaba tan de acuerdo cuando el espacio 609, que ha sido tan generoso con muchas personas y les ha dado la oportunidad de llegar a lugares como el Senado, como a la señora Constanza Moreira, ella venía de la academia, no venía del mundo de la política, y aún así se le dio el lugar y llegó al Senado gracias al espacio 609. La señora Carolina Cose también venía de la academia, no venía de la política, y el espacio 609 le abrió las puertas para que entrara en Antel y al Ministerio de Energía. Entonces, me parece que algunos discursos en algún momento y otros en otro no, el espacio 609 siempre es muy generoso y siempre, y llamando por si es de la casa, entonces tiene esa costumbre de que vengan de todas partes. Bueno, muy bien, vamos a hacer la primera pausa y vamos a venir con los temas de debate de hoy, en realidad los que vamos a analizar. El primero tiene que ver con la presencia del presidente de la República en la campaña política. Y la pregunta es, y también se lo hacemos a los televidentes y ya le dejamos constancia, arroba tarjetarrojabtv, tanto en Instagram como en Esquiz, si creen que el presidente de la República está haciendo campaña política, algo que se generó esa polémica en los últimos días, la semana pasada, también en el comienzo de esta, respecto a algunas declaraciones públicas del presidente sobre algunos temas puntuales, que también son de la campaña, o por ejemplo, la participación del presidente en el spot publicitario de redes de Álvaro Delgado, que Delgado salió a aclarar que con la participación del presidente, o mejor dicho, el permiso del mandatario, no se está violando la constitución y por lo tanto el presidente puede aparecer en esa imagen junto a Delgado, cuando Delgado en este caso era todavía secretario de la presidencia de la República. Esa es la pregunta que estamos haciendo, ese es uno de los temas, y el otro tema que vamos a hablar hoy es transparencia de la función pública, que también está dentro de los programas de gobierno de cada uno de los partidos, y que bueno, recién en el arranque de Tarjeta Roja hablábamos de esta situación, ocurría en 2013, ocurría en aquel gobierno del Frente Amplio, bueno, aquí hay otros temas que se van a vincular seguramente con la transparencia de este actual gobierno, en fin, cómo se puede trabajar y qué es lo que hay que hacer para poder mejorar la transparencia, algo a lo que apuntó mucho la calle POU en su momento, en la campaña anterior, y que este gobierno ha tenido, según el Frente Amplio, ciertos niveles que han violado esta transparencia justamente a la que se habla. Hacemos la primera pausa y venimos para hablar de estos temas que son los de debate hoy.